El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, ha ofrecido hoy una recepción oficial a los embajadores de Italia, Stefano Sanino, y de Japón, Masachi Mizukami, y al representante de la Cámara de Comercio de España, a los que ha agradecido que apoyen expresamente la celebración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Los citados reciben hoy los premios Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano del Círculo de Artesanos, entidad a la que el alcalde ha felicitado por su labor de difusión de esta efeméride antes de dar la bienvenida a los asistentes. Al referirse a la Cámara de Comercio, representada hoy por Francisco Yuste, el alcalde ha recordado la importancia de la gestión empresarial en todos los grandes proyectos de la historia y ha subrayado las posibilidades y beneficios fiscales que supone para las empresas participar en la conmemoración del quinto centenario de la circunnavegación. También destacó el papel de Italia, país que definió como emprendedor, navegante y aventurero, al mencionar a su embajador en ese histórico viaje de 1519-1522, Antonio Pigafetta, a la postre la principal fuente de conocimiento del fantástico viaje, que abrió el mundo a todos. Y en relación a Japón, desacó la relación histórica del país con Sanlúcar, recordando cómo en 2014 se conmemoró el desembarco en bajo de guía de la expedición de la Embajada Keicho, un momento que ha quedado perpetuado hoy con la inauguración de un jardín japonés en el Palacio Municipal. El embajador japonés Masashi Mizukami agradeció el gesto, indicando que este trozo de Japón en Sanlúcar sirva para estrechar los lazos de unión entre España y Japón. El embajador italiano Stefano Sanino subrayó por su parte el espíritu contemporáneo que ha tenido siempre Sanlúcar, ya que el viaje de Magallanes y el Cano fue una empresa que unió a personas de todos los países, más allá de las fronteras, en una empresa tan importante como la de recorrer el mundo. Por la tarde, tras una ofrenda en homenaje a los navegantes, se tiene lugar en el Castillo de Santiago la entrega de premios.